siguen las reacciones amigos tras la muerte de la leyenda del histórico goleador Luis Tejada de la selección de Panamá quien tuvo un gran paso por el fútbol de Colombia y por el fútbol de Perú un jugador que era el terror de la selección mexicana cada vez que se enfrentaban y recordemos esos goles de chilena amigos ese golazo de chilena que para mí es el mejor gol de Luis Tejada el mejor ese gol para mí es de los mejores fue allá por el 2005 uno de los goles más recordados una leyenda absoluta que siempre va a ser recordado por todos los panameños si bien partió de este mundo pero su legado sigue vigente es el máximo goleador de la selección de Panamá junto a Blas Pérez 43 goles ambos futbolistas marcaron una época impresionante hicieron historia con los futbolistas más históricos de esta selección clasificaron a su primer mundial en la historia que fue en el 2018 en el mundial de Rusia familiares jugadores prensa internacional muchas personas se están despidiendo del matador pero quien lo hizo en las últimas horas es el máximo ganador del fútbol de Honduras estamos hablando de don Pedro Troglio el técnico más importante del fútbol catracho el argentino mundialista con la selección de Argentina subcampeón del mundo figura junto a Maradona don Pedro Troglio tuvo la oportunidad de dirigir al matador allá por el 2017 cuando Luis Tejada amigos militaba en el universitario de deportes cuando se marchó este equipo estuvo un año con Pedro Troglio quien dejó la institución en el 2018 para regresar a Argentina y con universitario amigos jugó un total de 38 compromisos anotó 18 goles y dio dos asistencias es que era un jugadorazo era un verdadero jugadorazo y es por eso que don Pedro Troglio amigos ha mandado un caluroso mensaje a todos los familiares de Luis Tejada y se despidió a quien consideró su amigo despido a un jugador que tuve y a un amigo descansa en paz pana querido condolencias a su familia fue el mensaje que mandó Pedro Troglio amigos en sus redes sociales en su cuenta de Instagram despidiendo al goleador panameño Luis Tejada quien pareciera que fuera una mentira pareciera que fuera una broma que partió de este mundo pero vemos lo frágil que es la vida amigos en un abrir y cerrar de ojos se nos va y Luis Tejada haciendo lo que más le gusta jugando al fútbol anotando goles y de repente ya no está con nosotros noticia muy triste hoy llora el fútbol centroamericano y el fútbol de la CONCACAF